¡Empezar! Y la otra cosa... ...sí que hay... ...eh... ...alguien parado... ...alguien sale de feina... ...no, pero no lo digo porque... ...¿qué es lo que pasa? ¿Puedo traer? ...mira... ...he hecho 30... ...pero creo que lo puedo hacer... ...no lo puedo hacer... ...no lo puedo hacer... ...pues creo que... ...el espacio que hay detrás... ...no se ha podido entrar... ...ahí la verdad es que... ...es que... ...¿ya ha pulido para arriba? ...sí... ...pero no puede perder de nada... ...cógeme algo... ...que lo quería... ...ahora ha tomado los puntos... ...ahora ha tomado los puntos... ...ahora ha tomado... ...ahora ha tomado osetos... ...ahora... ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Abre! ¡Aoma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todos erais de la izquierda los que estabais ahí? Oscar, ¿tú eras de ahí también? Sí. Vale.